No sé explicarlo con palabras lo que se entiende en ese momento, ¿no? Messi salvó al PSG en el 95 con un golazo de falta, pero ¿lo reconoció debidamente la prensa francesa? Sabía que era difícil la situación que estábamos, pero... ¿Qué dijo al respecto Le Parisien y Le Kip? ¿Lo criticaron de todas formas? La verdad que me molestó, me molestó porque yo no he un capaz de respeto a nadie. Bueno, mucho se habla del golazo de Leo Messi que salvó al equipo del desastre contra el Lille en Liga, pero en la prensa francesa han vuelto a sorprender con Leo Messi a pesar de la actuación del argentino. Algo que provocó escenas bastante sorprendentes, como ver a Mbappé celebrándolo con Leo Messi, abrazándolo con una sonrisa de oreja a oreja, o ver como el entrenador que se veía en una situación muy complicada, como fue a felicitar a Leo Messi y es que Galtier tenía al lado al director deportivo Luis Campos que bajó al césped a dar indicaciones al lado del entrenador en una gran falta de respeto hacia el técnico. Un Galtier que siempre ha apoyado a Leo Messi y que por eso es duramente también criticado por la prensa francesa. Bueno, pues a pesar de todo esto y de la importancia de esos tres puntos ganados, con ese gol de Leo Messi sigue siendo criticado el argentino y fue criticado por el partido que hizo. Y vamos a verlo con dos ejemplos, el primero, el del Equipe y el otro del diario Le Parisien. Empezamos por el primero y es que primeramente le da una calificación de 5 a su partido, pero no ahorra críticas además al crack de Rosario. Lo dice así, deberíamos esperar más de un jugador así, en un partido importante, en una situación tan delicada, no estábamos lejos de haber presenciado una de las actuaciones más decepcionantes de la temporada de Leo Messi, así lo dijo el diario Le Equipe, pero no se quedó ahí y siguió rajando de Messi. Pero como suele ocurrir últimamente con Messi, un destello de genialidad, un momento suspendido, llegó para cambiarlo todo. Su lanzamiento de falta entregó a un equipo que no espera menos de su estrella, por tanto, así lo critica el diario Le Equipe. Vamos ahora con Le Parisien, que puntuó a Messi aún más bajo que Le Equipe, le puso en 4 y lo calificó como invisible, luego de destacar algunas acciones del juego en el comienzo. Lo dijo así, un remate que detiene Kevalier, el portero del Lille en el 5, una buena pantalla en el gol del 2 a 0 en el 17 y ya, el argentino era invisible hasta este tiro libre que consigue y convierte en el tiempo añadido. Fuera de toda lógica, también es eso Messi, así lo explicó como decimos el diario Le Parisien. Pero no solo coincidieron Le Equipe y Le Parisien en criticar a Leo Messi, sino que a la vez eligieron como figura del partido en el PSG a Kylian Mbappé, autor de los dos goles y que en ataque volvió a ser una pesadilla para la defensa del Lille. Como era de esperar, era el hombre que puede cambiar todo en este equipo. Así lo sentenció el diario Le Equipe, hablando de Kylian Mbappé.